Y de la mano, de Paz Record, para el choque, seguimos con más éxitos, dos, furias, eso, eso, eso. Estuve perdido sin saber a dónde ir, en los bares y cantinas me olvidé de tu amor. Si un día yo te quise, si un día yo te amé, no supiste valorar, tú jugaste con mi amor. Y ahora soy feliz, estando sin ti, contigo fracasé y ahora ya te olvidé. Y ahora soy feliz, estando sin ti, contigo fracasé y ahora ya te olvidé. Creías que no, ya te olvidé. ¡Suscríbete! Estuve perdido sin saber a dónde ir, en los bares y cantinas me olvidé de tu amor. Si un día yo te quise, si un día yo te amé, no supiste valorar, tú jugaste con mi amor. Y ahora soy feliz, estando sin ti, contigo fracasé y ahora ya te olvidé. Y ahora soy feliz, estando sin ti, contigo fracasé y ahora ya te olvidé. Y ahora soy feliz, estando sin ti, contigo fracasé y ahora ya te olvidé. Y ahora soy feliz, contigo fracasé y ahora ya te olvidé. Y dale con el ritmo, volando y gusta. ¡Suscríbete!